Ya de empezar es poder, me querido Así nomás, con todo argentino Vamos, cantemos todos En el tribunal de amores al cielo perejeja Y hace empezar no haberme querido En el tribunal de amores al cielo perejeja Y hace empezar no haberme querido Si crees en la injusticia a ti que no hay a ver más Y hace empezar no haberme querido Si crees en la injusticia a ti que no hay a ver más Y hace empezar no haberme querido Vamos, cantemos todos En el tribunal de amores al cielo perejeja En el tribunal de amores al cielo perejeja Y hace empezar no haberme querido En el tribunal de amores al cielo perejeja Y hace empezar no haberme querido no Música 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 Música